¡Suscríbete al canal! Bueno, veremos a ver qué tal está en castellano 11,99€ tienen la culpita del game Y bueno, pues vamos a ver qué depara este juego Bueno, gente que habla, bueno, pues viene detenido Veremos a ver qué nos depara Vamos a ver qué ha hecho esta gente Wingspunk, este lo probamos y es una liada, es una fumada este juego Este ya lo hemos tenido al canal Wingspunk y es muy, muy raro, es de pajaritos y es muy, muy loco No entendí, no entendí Así que lo tenéis por ahí por el canal, pero muy liada Así que, bueno, pues vamos a darle cañita a este Die for Banhala Comenzamos Sí, comenzamos Te cuesta un poco La música Ahí puede estar bien Y en otra partida La muerte no es fácil, pero es más inactivo El tema es traicionero El mundo generado es más grande y te permite ver más cosas en cada partida Robelight Muy irreversible Algunas posiciones que te encuentres pueden tener efectos negativos Un mundo más pequeño con una dificultad más pronunciada Pásenlo, Robelight Sinceramente Estoy crejito Otoño Ah, vale Defensa, salud Salud 5, salud 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 de espíritu Cámbialas, vale No sé qué es Una fuerza abríbola o un agente del mal Mercedoras del Banhala o destinadas Tenemos que seguir observando antes de decidirnos Tutorial, hora del tutorial Quiero interrumpir la invernación de la gran ardilla Yo, la gran mariachi Un simple portal Aquí te meto Vaya, no se ha dicho Vamos a ver, aquí nos golpeamos Con la I hacemos Ah, un ataque ahí Fuerte Para, para No se haces nada sobre ti mismo No Las manos abiertas me gustan tu energía Algunas criaturas necesitan de tu fuerza Debajo de tu barra de salud Debajo está Tu barra de salud Presta atención Eso es lo que necesitas Algo de honoría, vale Te hará poderoso Nice Voy a cortar el árbol Y te proporcionará Casco gratis Oye, mira Enanos Me parece curioso, ¿no? Los gráficos Punsa X o Y Creo que también puedes hacer combos Ratatox Ratatox Oye, una cosa Puedes escapar con B Y defenderte con LB Anda Nos equiparemos algo de salud Hoy parece que alguien está bendecido por el... Tu barra de gesta que arde Intenta destruir todas estas cosas pulsando RB Vale Nice Si quieres subir No quieres destrozar algunos arbustos Vale Venga Estoy on fire Necesito tortas Algo se acerca Venga Me cago en el che Marchandre lo podía Ya lo he dado Pices Bueno, no sabía que eras una Valkiria Ratatox está aquí para enseñarte cómo invocar vikingos del Bancala Ven aquí Pulsa el pibetón de A Ahí sale otro Espera Te conté un secreto No lo he oído, tío Masual Primero envía a este vikingo de vuelta al bajar Pulsa R Intenta poseer ese barril Puedes moverte Pero también puedes usar Piensa en eso Hay otros como yo Y yo tengo que aprender otras habilidades De seguir un poco más Pero sin hablar Todos podemos mantener silencio hasta el Ragnarok Oh, no eres Valkiria Respondiste a mi llamada Oh, acudid a mi Enano guerrero Es muy verde ¿Cómo puede ser tan verde? Vale, tiene pinta de ser bastante gamberro esto Enano lancero es mucho más larga de lo que me esperaba Eso me suena Va a abrir Te hace flecha ¿En serio? Era lo trampero Creo que es una trampa Vale, vale, tío Así Tío ¡Gracias! Igual tenemos que curarnos un poco, ¿no? Desde luego no vendría mal Me voy a pillar, no me jodas Esto sí es Pero tiene pinta ese agujero, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Vale, así sus arqueros Nos hemos cargado a dos de golpe No sé, igual es mejor como Rockerite el juego, no lo sé A pesar de que es un juego Tifo amigo Ah, tío, vamos con los dos Nivel completado Tiempo, perspectivos, bueno Nos están invocando Vayamos a ver qué pasa Pero no tienes la experiencia necesaria para ello Ni siquiera tienes un nombre de verdad Una Valkiria solo puede ganarse un nombre a través de sus hazañas y coraje Adelante, demostrad vuestra valía Convertidos en verdaderos heroínas Mejoras Mejoras Los enemigos se envenenan cuando parecen lápidas de vikingo La invocación vuestra empuja a los enemigos cercanos Cuando matas a un enemigo sin que se te haga daño Recuperas una energía Mejoras Mi Un poco raro, ¿no, eso? Al fin lo lograsteis Le dito nuestro mundo Necesita vuestra ayuda Nuestras tierras están en grado peligro Seguidme Trampa para osos Bueno, se pinchan Cosa extraña, ¿sería un escorpión? No sé qué es, tío También le pegamos al bicho Gran heredad guerrero ¿Cómo puede ser eso? Voy a haber escondido Era un arquero Y entonces Me dieron una flecha En la rodilla Soy más rápido que tú que tú no para matar vamos a disparar dobles o triples se ha aprendido a tropezar no sé si me curo yo a ver, ¿se cura el bicho? no, parece que no no, parece que no ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Hostia, que matan! Es para cuidarse, cabrones Esta lo acabo Que me veneno Espera que hostia ¿Y el grande este qué? Lo paría este Tenemos un montón Pero Mejor a distancia no, pero no se ve Qué pena el tío este macho Es que me ha dado Mejor a distancia no, no se ve Me ha dejado cosas por coger, no sé qué, pero me ha dejado cosas por coger seguro Bueno El poder que sentí vino de por aquí, pero ¿de dónde exactamente? ¿Qué? ¿Otra vez vosotros? Los millenials, ¿os creéis que han derecho a todo? Quizá ahora mismo ocuparos de vuestras obligaciones, nunca os ganaréis un nombre con exactitud Es un poco flojete, ¿no? Como aún no tenéis nombre Así que sois como buenas valquirias en prácticas En tal caso, tal vez podamos ayudarnos mutuamente Si completamos nuestra misión, las normas os recompensarán sin ninguna duda Y si fracasan bueno, pues invocaré a los oídos con más experiencia Ahora, derrotemos a los monstruos ¿Veis esa cueva de ahí? Verán es que a los fríos suelen pensar que clase de monstruosidad reside en su interior Mejoras Equipo recuperado al subir de niveles, depende de este, vamos a ver Vale Matar a los monstruos Explorar a Guarida Igual es la Guarida No sé igual es la Guarida Me agaché una más y Guau, ese casco está genial ¿De dónde lo ha sacado? Sabes que los cascos que no tienen acuerdos, ¿verdad? Toma O sea, el tío está hecho polvo, ¿eh? Vale, explosivo Antiza corre y contempla los fuegos artificiales Yo creo que el bicho va morir echando hostias Venía con el escudo, venía con el escudo Pincha esto, con tu escudo, cabrón Lancero grande, si su lanza es grande, muy grande, absolutamente grande No hay nada, bicho No hay nada, bicho Hostia, nos busco demasiado pronto Hostia, nos busco demasiado pronto ¡Suscríbete! 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 hostia ya he explotado me cago en leche que fallo he a a a a a a a a a Ah, se me ha vuelto a morir, no, el alquilo no quiero, me he cansado de los alquilos. ¡Sis barbas! ¡Ah, hostia! Ha liado. ¿Esto quién es? La zona de gloria, píllame si puedes, claro que había. Y se pira, como ven. Toda la broma. Lo de llamases, creo que es jodido, pero venga, fuera. Hostia, me matan. Hostia, me revientan tú. Lo ha matado. Es que es muy gordo este, tío. Que poco lo ha quitado. ¡Cabrón! Era un puto golpe. Ay, a esta también era un puto golpe. No, no, me voy a aventar. Uh. Define el santuario. Tío. 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 Me ha quedado gran desus, tío. 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 parece pero ante un túnel que lleva a cambio algo más cercano esto sí que va a ser un desafío de verdad no topar a los más débiles bueno ahí lo tenéis vale day for vanhala no me mata un hague slags gráficamente me mola artísticamente está chulo pero sencillo así que igual 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 triunfa en su modo roguelite pero hay un montón de roguelites y nuevamente así que bueno pues otro indie más que hemos probado y lo tenéis vale ya sabéis un buen like un buen comentario en la descripción seguiremos dándole a esto de los videojuegos sed buenos nos vemos adiós